Bienvenidos de vuelta chiquillos, seguimos con el contra, con el kirbiz mundo 3 y mundo 4 ahora quedo guardado bien y empiezan a aparecer los primeros bonus ya vamos al butter building, butter mantequilla, edificio mantequilla 3-1 vamos con la espadita acá por acá no seguimos ahí y ya, bueno, saquemos al maika ahí ok siento que debería haber usado por lo menos otro poder aquí hay un secreto, sí, me acordaba y vamos el primer secreto, la primera, el primer, no es una salida secreta, sino que es un switch un switch escondido que abre una parte del escenario ya, y o sea, el láser no me puede gustar me gusta el fuego, pero bueno, ya vamos o sea, el el fire algo no, vale, vamos ya, la 3-1 aparece en el primer switch secreto y en el último mundo aparecen en casi todas las etapas creo que acá hay uno o dos bien, jueguitos, vamos tu 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 ahhh, mal y aquí ya, tiene esta parte me gusta acá, alegre mira, lograr que gire dando la sensación de que está, bueno, avanzando la he encontrado muy linda muy muy linda acá hay unos de piedra bien escucha, la espada me gusta caleta, pero no sé usarla lo bien que debería y acá, no es una salida secreta, pero es la rueda y ahí sí, me quedo con la rueda y bueno, para avanzar un poquito más más bien acá, pero no es tan necesario que, no es tan fácil pero la asunto tiene ya, lo que le da a su toxica ya, vamos ya 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 y el otro ya ese es el otro me gusta caleta Es el que hace las llaves, ¿no? Parece que sí. Sí, el Backdrop, es el que hace las llaves. Vamos, 3-2, uuuh, que mal. Vamos a la 3-3. Y dependiendo de la dirección que le de, va a ser una llave distinta. Vamos. Ay, 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 debería. Mucho rato con ese poder. Hay otros mejores. ¿Cómo era aquí? Aquí había un secreto, pero bueno, no es una salida secreta. No, no, es alternada entre estos universos y ahí estaba la salida. No había nada más. Uy, me apuré. Vamos. 3-3. No hay nuevas salidas todavía. A ver, ¿qué tengo acá? ¿Este era el museo o la arena? Arena. Bueno, aquí era este. No, no tengo ganas de usar la rueda ahora. ¿Qué es eso? Este es el museo, si no me equivoco. ¿El museo que tengo? ¿Highjump? No. Ya, me gusta. Me gustó Highjump. No sé si lo usaré ahora. No sé si lo usaré ahora. Vamos. No sé si lo usaré ahora. ¡Kirvino es un juego difícil! En realidad es... Pero... Y hasta el día de hoy no hay... Ah, pero qué mal elegido el poder. Peor momento para... Para tener el Highjump. Ya. Ya. Eso era todo. Vamos. Yo lo perdí. Vamos con... La espada. Vamos. Yo lo perdí. Vamos con... Y listo, chau. Ahí... No. Dos. Tres. Cuatro. ¡Listo! Bueno, pero bueno. Kirby es un juegazo. El último que jugué... Es lo que es bueno. Jugué el Kirby de Planet Robobot. Lo jugué. Como si fuera el Wale Gunman. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Dependiendo de... Cuántos mates me dan bonus. Creo que si mataban los cinco me daban... Una vida extra. No, 17, 18... Y cada escenario tenía un nivel de dificultad. Pues esta es dificultad uno. Por lo tanto el jefe... No... No se demora tampoco en disparar. No. ¡Upa! 16. Estaba súper lento ya. Con 17, ni por si acaso. Ya, bueno. 16. Y el último era Dios, ¿no? Había que estar mucho más atento. Ya, vamos. La quinta. A ver. Ya. Sí, mira la otra. Chao. Miren. Nadie me pega. No. Ni la necesitaba, pú. Ya. Vamos. Ay. A ver. Ya, el martillo me gusta. Bueno, siempre me gusta cambiar de arma. Y justo que Kirby en ese sentido te ayuda a Carleta. Bueno, el martillo sirve para estas partes. Entonces, si no tengo el martillo no podría acceder. Y... Vamos a la 36. Todavía no puedo sacar esta. No me acuerdo por el momento. A ver. Bien. Pero creo que este sí tiene salida secreta. Pero creo que este sí tiene salida secreta. Vamos. Vale, de esta. Ay, quema. Esa. 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 La Fireball me gusta caer. Ah. Casi me caigo. Parece que por acá había o no. Aquí era. Sí. Me acuerdo. Vamos. Y... Switch. Secreto. Bien. Los huevitos. Parece que estamos listos con los de este mundo, ¿no? No. 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 ¿Esta no hubo con la iron mano? No es que no existe. Han visto más información. Nadie no se ha experimentado los de este mundo. Ya gracias no. No hay una una copia aquí atrás, enllógenos aún no. No tumors, pero solamente no podía hacerustering y contención de спокой sur. eh, tenía que activar un switch secreto, bien, bien, esta no era y... ya va pero... ya, chao ya, nace aquí, murió, chao no, un eclipse ahí apenas, pero bueno, ya mundo 3 listo, creo que completo porque no me quedo ninguna puerta que no quedara blanca y quedo todo descubierto vamos al jardín de uvas no, ya ay, bien, me rellenaron, que lindo uy, eso bien, vamos ya 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 todavía me acuerdo ya no, por acá arriba al final, en una pieza que mmm, no debería estar ahí ya si, 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 si si, si, si ya mira, mire, fíjense aquí está todas las piezas cuadriculadas pero hay una una que no debería estar ahí está en un espacio que no está aquí y ahí está me acordé, me acordé, me acordé ya 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 no bueno una vez no como se dice bien en el video anterior pero ahora a veces nos va a resultar 4,1 4,2,3,3 y anima de acuerdo vamonos ya pero ya chao esto todo es como el laberinto pucha vamos a ver bueno no tiene switch secreto pero si era una salida relativamente o sea, un bono, una parte secreta de la etapa volamos bien hay, dos bombitas chao chao debería morir no ya, vamos ya, vamos chao ven ahí con bomba esto creo que sí no bueno 4-2 listo, vamos a la 4-3 creo que no había secretos acá bien 4-3, sí ya, vamos por otra de vaquero es nivel 1 vamos hacerlo más rápido a ver, voy a estar atento estoy lento uy, 17.000 reflejos 2 la da la da la da la da 16 yo ahora me mato con 16 vamos la da la da ya, bueno nada que hacer nada que hacer nada que hacer vamos, vamos, vamos oh, este nivel 1 4-3 creo que aquí había 1 y si no me equivoco ah, estos me gustan hay unos que eran bien difíciles pero ahí tengo que llegar ya ya eso te da por primera vez como qué va a pasar en algunos más adelante hay algunos que hay que descubrirlos así son más difíciles y este si no me equivoco está al final al final de todo ya si no me equivoco al final de acá abajo al final de acá abajo y ahí está la puerta bien vamos ya 4-3 listo switch secreto vamos vamos agarré vamos qué buen poder agarré vamos ¡Giño! la haremos en la superior de Braver Todada por la Cap preocupación del tierra, die declaring impotente para extraterrestres. NO QUIERO MUJER DE LO FRANCONADO ¡Si alguien más elevado para este HIP, esto no esuks wireless oétais economía! Bien, vamos ¡Armbla! ¡Listo! Uff, chuas Bueno, las vidas no se guardan, el puntaje no se guarda, por lo tanto para tener el puntaje más alto hay que terminarlo en una sentada nomás. 4-4 Aquí, bueno, si me suena algo... No me gustan tanto las espadas, pero sí que es un buen hito. Si, no me está sonando. Ni te quiero la capa, eh. Ah, ya. Que mal cuarto. Ya. Acá se puede sacar un... bono, por decirlo así, pero no... No necesariamente... Bueno, eso. No pude. Ya, vamos con... Tengo fea al neumático. Este era de... Otro de los agarrados. A ver. No, me agarra. Chuta. Ya. 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 Mal, mal, mal. Ya, vamos a ocupar a este. Ya, chau. No, no, no. Mira si con el poder normal lo... Lo tengo ahí. Aaaaah. Ahora sí, salta. Ok. Ahora sí, se va ahí y chau. Este es... Este es... El de lanzar. Ya. Vamos. Y era bacán. Hay diagonal. Excelente. Parece que no había... Un secreto en esta etapa. Buena. Nada. El UFO me tira ahí. Ya, vamos. 4-4 lista. A ver. Había un secreto, ¿no? No. Bien. La puerta blanca, que está de esta forma, indica que ya fue superado el secreto. O no me acuerdo si era la puerta o el color de la bandera. Chulé, me estoy confundido. Ya. La 5, vamos. Ay, ay, ay. No me moré. Ay, qué lento. Uhhh. Ja, ja, ja. Ya. Don Aik, está claro que hay un... Hay algo escondido. Tampoco está muy escondido, así que... Ahí. Ah, no era por ahí. Ya, vamos con la piedra, que no la he usado. No me gusta mucho, pero... Ya, chau, no la voy a usar. Ja, ja. Ya, bien. Tampoco me servía en esto, así que bien. Este. Hay que matarlos a la magala nomás. Esta con la habilidad básica de Kirby. Ahí, ahí sí. Vamos. Este si me gusta. Ya, chau. Aaaaaaah. Ah, no tenemos vida. Ahí, 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 casi, pero... Qué mejor, ni preocupado de si me pasan a pegar, ¿bueno? Enracha, enracha... Y... tampoco bandera, bueno, en esta debería haber algo. No. Bien. 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 Qué mal. Pero... ¡Sal de ahí! Todo bien, ¿por qué no quiero pegarle con...? Ahí, sí. Ahí, sí. Ahí, sí. Ahí, sí. Ahí, sí. Oh, ok. ¿Cómo me engañó, eh? Ya, acá sí había un secreto. Creo que era aquí. Es el secreto. Ja, ja. Ja, ja. Ya, pero la gracia es que... Les voy a contar cómo lo descubrí, porque no fue accidental. Ya, que hay un enemigo, lo voy a tomar ahora, este, que permite dar luz. Y ahí lo uso y se ilumina todo. Entonces, ahora está visible la puerta que antes no estaba. Entonces, no es como, oye, ¿qué onda este otro andaba buscando en cualquier parte? No. Bueno, sí. Pero... También había algo de esta vez. Me, yo quería... Quería el de la chita. Bien, vamos. Ya, un martillito. Si no me equivoco, a ver. Mira, podría haber pulsado la energía. Ya, vamos. Y... Vamos al jefe. ¿Cuál es el jefe? ¡Ah! Ya. Ya. Primero tenemos que subir. De alto arriba se va a dar la pelea. Ya, por acá. Ya. Por acá. Ya. Creo que un... Dos golpes más. Y ahí estamos. Chao. Bueno, y vamos llegando al final del capítulo de hoy. Ya hemos superado dos mundos más. Avanzando hacia el 100%. Así que en el siguiente capítulo... Quizás mundos cinco, mundos seis. O mundos por separado porque ya hay más secreto. Se pone un poquito más complejo. Porque ya un capítulo de media hora ya es largo. Pero bueno. Podemos hacer algo así. Así que eso, chiquillos. Sigan videos todos los días. El siguiente. Dos, tres días más. No sé. Ahí voy a ver. Porque se van alternando con algunas otras cosas. Díganos qué quieren que juguemos. Kirby. Bueno, van a ver otros juegos que vamos a tratar de completar también. Por parte. Y este en particular vamos a sacar el 100%. Nos vemos chiquillos. Un rato falta mayo. Chau chau.